Hola, hola, hola saludables. Hoy vamos a hablar de plantas medicinales. Durante la consulta mucha gente me pregunta qué planta le puede ayudar a manejar la tensión arterial y es algo que se ha convertido en un tema de preocupación ya que cada vez más personas sufren de hipertensión arterial. Así que hoy te traigo las 5 plantas que pueden ayudar a controlar tu tensión arterial. ¡Continuemos! Antes de hablar de las plantas medicinales hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial en la gran mayoría de casos es una enfermedad que no conocemos su etiología o su causa. Casi siempre es la unión de muchos elementos que le ponen un peso a nuestro sistema cardiovascular haciendo que se aumente la tensión arterial. Y ahí tú me dirás, pero bueno, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es el aumento en la tensión de las paredes de las arterias. Recuerda que las arterias tienen la propiedad de estarse contrayendo al ritmo cardíaco. Es decir, cada vez que tu corazón late ellas tienen que tener un tono y una fuerza para fomentar la llegada de sangre hasta el último rincón de tu cuerpo. Es normal tener una tensión para poder facilitar la llegada de sangre a los tejidos. Y también es normal que en algunas ocasiones esa tensión se suba o se baje mientras estamos haciendo algo. Ten en cuenta que si vas a correr o estás en un momento de miedo que tienes que salir corriendo, la tensión se tiene que aumentar de manera considerable para poder hacer lo que tienes que hacer. Cuando una persona es hipertensa o le aumenta la tensión arterial, el problema no es que se le suba, sino que se le quede alta. Todos tenemos que hacer tensiones arteriales altas por muchas razones de la vida, pero en el momento en que controlamos eso que nos está pasando, la tensión tiende a bajar. El paciente hipertenso sube las tensiones y es muy difícil bajarlas. Y muchas veces aquí es donde necesitan que se les apoye con medicamentos. Dentro del por qué ocurre son muchos fenómenos. Ten en cuenta que las arterias tienen músculos lisos que hacen que tengan ese tono muscular o que suba y baje la tensión. También tienen muchos receptores sensibles a diferentes hormonas y enzimas que pueden subir o bajar la tensión. Y finalmente tienen un cubrimiento interno que se llama leendotelio, que son unas células muy especializadas y muy sensibles que también pueden aumentar la tensión. Por eso todos los medicamentos están destinados a relajar el músculo liso, a proteger ese cubrimiento interno o el endotelio o simplemente a mejorar la respuesta de esos receptores. Y aquí es donde nos comenzamos a confundir muchísimo y dirán, bueno, ¿y una planta cómo puede ayudar? Ya te lo voy a contar. El mecanismo de las plantas medicinales casi siempre está indicado a esos lugares que te acabo de explicar. Por una parte se sabe que pueden relajar el músculo, también estimular algunos receptores, no te enredes tanto con eso. Y también puede ayudar a mejorar el endotelio, la parte interna de las arterias. Y finalmente, como te he dicho en muchos videos, son antioxidantes y antiinflamatorios y esto puede promover que tengas una mejor tensión arterial. Así que después de tanta cháchara y tanta cosa que yo creo que te vas a confundir, vamos a hablar ahora sí de qué plantas pueden ayudar a mejorar tu tensión arterial. Continuemos. La primera planta que te puede ayudar a controlar la tensión arterial es muy conocida porque muchos la utilizan todo el tiempo y es el famosísimo ajo. El ajo contiene muchos componentes que pueden ayudar a mejorar la tensión arterial. Componentes como el ácido gálico, algunos componentes del sulfuro y algunos azufrados pueden ayudar a controlar no solamente la oxidación de las arterias por dentro, sino también ayudar a controlar ese endotelio que te expliqué. El ajo ha tenido muchos estudios a lo largo de la historia cuando comenzaron a darse cuenta que muchos pacientes hipertensos consumían las cabezas de ajo. En esto ha habido extensos ensayos donde se ha demostrado que puede ser superior al placebo. En una revisión en que se tomaron muchos estudios, alrededor de 482 pacientes hipertensos en un seguimiento de 12 a 26 semanas también demostró que podría ser un cambio significativo en la tensión frente al placebo, que es algo muy muy bueno porque estos ensayos toman muchísimos estudios. Así que por este lado el ajo podría ser una muy buena herramienta. Y finalmente una revisión de más o menos 900 pacientes en un seguimiento de 12 a 26 semanas. También el ajo demostró que disminuía la tensión frente al placebo de manera significativa. Con todo esto podemos decir que el ajo puede ser una muy buena herramienta. Pero, pero, pero hay que tener algunas cosas en cuenta, sobre todo porque el ajo puede producir irritación gástrica, malestar estomacal, hay mucha gente que es sensible y le puede caer mal. También hay que tener en cuenta que si eres un paciente que está siendo medicado para la tensión, el ajo puede potenciar el efecto de ese antihipertensivo y causarte problemas. Y finalmente puede aumentar el efecto de la aspirina y los anticoagulantes. Por eso si vas a decidir tomar el ajo que hoy se consigue en cápsulas, pues hay que manejarlo con mucha precaución. En cuanto al ajo, la dosis máxima recomendada son dos cápsulas de 500 miligramos al día. Hay mucha gente que se come el ajo entero, pero recuerda que al consumirlo entero, el riesgo de hacer una intolerancia gastrointestinal es mayor. Así que ten mucho cuidado de consumirlo. Es preferible consumir las cápsulas a tomarlo en la cabecita del ajo. Aparte de eso, por muchos problemas, incluido el olor en el aliento que te puede dar. Así que ten cuidado con eso. La segunda planta que ha demostrado tener efecto frente a la hipertensión es la famosísima remolacha. Y dentro de la remolacha también están algunas familiares de ella, como la misma acelga. Recuerda que la remolacha, que te he hablado de ella en algunos videos, tiene nitratos, tiene betainas, y esos nitratos reaccionan en la parte interna de la célula y pueden causar disminución de la tensión arterial. Ha habido muchos estudios en relación a esto, ya que es una planta muy utilizada y que sobre todo ha dado muy buenos resultados. El primer estudio que se realizó fue más o menos en 68 pacientes, haciendo un seguimiento de 4 semanas y administrándosele una vez al día el jugo de la remolacha, que no debe saber muy rico, pero es realmente muy beneficioso. Durante esas 4 semanas demostró que esos pacientes hipertensos disminuían las cifras de tensión de manera significativa frente al placebo. Un dato muy muy interesante. Y en otro estudio, en sobre 27 pacientes, en un seguimiento también de 4 semanas, que eran pacientes con muy mal control de la tensión arterial, también se demostró que tenía un muy buen efecto hipotensor frente al placebo. Aquí, en todos estos estudios, se encontró que aumentaba o mejoraba el funcionamiento del endotelio vascular, esa capita interna que tienen las arterias. Con esto nos demuestra que esa remolacha también puede ser un muy buen suplemento cuando quiero apoyar el manejo que me estén dando para la tensión arterial. En la gran mayoría de estudios no hubo efectos secundarios, fue muy bien tolerado y tú lo puedes hacer en tu casa en un batido diario. Muy probablemente no vaya a tener mayor interacción con los medicamentos para la tensión, pero recuerda que siempre hay que tener cuidado y sobre todo preguntarle a tu médico si puedes consumir la remolacha. La tercera planta que puede ayudarte a mejorar la tensión arterial es la camellia sinensis. Yo sé que por ahí no te va a sonar mucho, que es el té. El té, como te he dicho en muchos videos, contiene catequinas y antioxidantes que pueden ayudar mucho a tu salud en diferentes aspectos. Sin embargo, ha habido algunos estudios que han encontrado cómo también puede ayudar a mejorar las cifras de tensión arterial. Dentro de la literatura hay un estudio que se hizo sobre 80 pacientes en el cual se demostró que el consumo de té negro dos veces al día en un seguimiento de cuatro semanas podría mejorar los niveles de tensión arterial frente al placebo. Pero el siguiente estudio que se hizo fue más interesante ya que fue una revisión donde se tomaron a 11 ensayos controlados frente al placebo tomando alrededor de 800 pacientes. En este se demostró que el té podría ayudar a disminuir las cifras de tensión arterial frente al placebo pero hubo un dato muy interesante en este estudio que fue que el té negro tenía un muy buen efecto pero el té verde tenía un efecto mayor sobre la tensión arterial y mucho más significativo. ¿Por qué el té verde puede ayudar más que el negro? Recuerda que en los videos, que si no los has visto, devuélvete porque hay muchísimos de él el té verde contiene muchísimas más catequinas y antioxidantes que el té negro. Así que por ese lado, la camellia sinensis o el té puede ser también un buen coayudante. En la mayoría de estudios no demostró efectos secundarios mayores obviamente si eres sensible a la cafeína o a la teína pues tienes que tener mucha precaución y siempre y ten la precaución de nunca tomar tus pastillas para la tensión al mismo tiempo que consumes el té verde siempre deja una separación entre ellas. La cuarta planta para mejorar la tensión arterial es la flor de jamaica es un té muy conocido, mucha gente lo consume a diario y tiene unos polifenoles y especialmente unos flavonoides que mejoran esa oxidación a nivel arterial. El tomar la infusión de té de jamaica ha ayudado a muchos pacientes a disminuir las cifras de tensión frente al placebo. Un estudio con 60 pacientes demostró esto y también algunas revisiones han demostrado cómo sí puede ayudar. Como te digo, no son estudios grandes ni tienen tantas revisiones pero sí ha demostrado. En cuanto a posibles efectos adversos, recuerda que hay pacientes que son sensibles y pueden hacer gastritis y también, como te digo, nunca lo tomes al mismo tiempo que las pastillas para la tensión. Así que la flor de jamaica también es una muy buena infusión para poderte ayudar máximo dos veces al día. Y finalmente, la quinta planta que puede ayudar a mejorar tu tensión arterial es el ginseng. El ginseng es una planta que sabemos que tiene los ginseng ócidos que también, si no has visto mis videos sobre el ginseng, por favor devuélvete un poco. Y los ginseng ócidos ayudan a relajar el músculo de las arterias, también estimula algunos receptores y también protege el endoterio o la capita de las arterias. Ha habido algunos estudios que han demostrado que sí puede ser superior al placebo en cuanto al efecto de la hipertensión arterial. Sin embargo, si tú eres un paciente que está tomando muchos medicamentos, también puede haber muchas interacciones. Así que el ginseng, dentro de todos los que hemos hablado, es el que más puede potenciar el efecto de algunos medicamentos para la tensión. Así que si tomas medicamento para la tensión actualmente, yo te recomendaría no consumirlo por el momento o que hables con tu médico. La dosis del ginseng es una o dos cápsulas al día, pero como te digo, ten alguna precaución, sobre todo si eres un paciente hipertenso crónico que estás tomando algunas pastillas. Por lo demás, no ha demostrado ningún efecto secundario mayor. Así que el ginseng también puede ser una opción si quieres controlar tu tensión arterial. En resumen saludables, hay plantas que pueden ayudar a mejorar tu tensión arterial. Sin embargo, al ser una enfermedad metabólica que se asocia a los malos hábitos de vida, siempre te voy a decir que cambies tus hábitos antes de tomar medicamentos o incluso plantas. Recuerda que las plantas son un coayudante, pero también si la tomas en exceso puede causar efectos secundarios e incluso potenciar los efectos de los medicamentos que estás tomando ahora. Recuerda que hay muchos medicamentos para la tensión, que te los dan es para proteger tu corazón y tu riñón de las cifras de tensión y no son tanto para bajar o controlar las cifras de tensión arterial. Así que mucha precaución, sigue con tus medicamentos y que las plantas sean un coayudante. En cuanto a las plantas que mencionamos, recuerda que el ajo es el más estudiado y el que más efectos se le ha visto. También la remolacha es una medida nutricional que puede ayudarte y este sí no tiene tantos efectos. El té también lo puedes consumir a diario, eso sí, mirando la sensibilidad que tengas. Y finalmente la flor de jamaica y el ginseng, pues han demostrado tener efectos, pero no tanto como los tres primeros. Así que déjame un comentario si te gustó este video, sobre todo comparte esta información. Recuerda siempre preguntarle a tu médico si puedes consumir estos suplementos nutricionales y nos vemos en ocho días en un nuevo capítulo de Plantas Medicinales. Déjame tu comentario y recuerda que aquí abajo te dejo la biografía por si quieres saber un poco más. Nos vemos en ocho días. Hasta luego.